Un solo ¿Un solo? Dos, tres, atrás, atrás, viene gente Los otros están llegando al hangar también, los otros Coño, pero dame arma, loco No, no, no Fueron a recoger el compañero, son tres Coño, me saca Tío, están ahí abajo ¿No hay nada? Él hizo algo para ayudar y para llegar Bueno Hizo algo sin saber No, no, no Ahí está Ahí Ahí arrancó el agua aquí Arrancó Jaina a moler Buena 1x arriba 1x arriba 1x arriba 1x arriba 1x arriba 2x arriba 2x arriba Loco Bueno, hay dos abajo. Queda uno. Bueno, supongo que quedan dos. No, el salto. Estoy por fuera. Marca, marca. ¿Dónde? Mío, mío, mío. Mío. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Diablo, loco. Estás ya atrás de los tacos. Atrás de los tacos. Allá atrás. Yo estoy safe, aquí. Ya, lo que se va más limpio. Es probarlo él. En los tacos, allá atrás, en los tacos, allá atrás. En los tacos. En los tacos. No traigo nada, no traigo nada. Diablo, loco. Era... Mierda, loco. Mira, remató esta rata. Viene conmigo, viene conmigo. Sí, no, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Yo no tenía casco ni chaleco. Eso sí, loco. Si yo hubiese tenido el tiro en el rifle. No, yo no sé, que me tenía harto el tipo. Sí. Me tenía cansado. Eso fue lo que me pasó. Yo, hoy, empecé a poner la R en el número 2. Y en el 1. Ah, ya. Iba a poner... Cal, tú sabes, el DMR. ¿Qué pasa? Que como tengo la costumbre, le di al 1. Eh, que era 1. Le apunté con una mira del 4. Ustedes escuchen, me escuchen, me escuchen. El de la gasolinera, ¿todos lo montaron? ¿Gasolinera? Sí, ese fue el que salió, era este. Dentro de la gasolinera había uno. Dentro de la gasolinera. ¿Dentro de la gasolinera? Ese fue el que salió, loco. Yo lo tumbé. Ese era este de aquí. Pero, oye, vamos limpio, para que tú estés tranquilo. Porque, en verdad, puede estar por aquí. Y mi chi, mi chi, ¿por qué no me gusta mi chi? Yo lo tengo ya. Tu chi es importante, pero tú sabes que nosotros siempre curamos primero. No sé si te lo han dicho antes. O si te pasa con otros jugadores. Es un mensaje que tú estás mandando a un amigo de nosotros. A un amigo de nosotros. Tú lo conoces. Me jodiamo. Tú tienes lo... ¡Ojo! 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 El Medina no te den sentimientos. Ay, no, señores, no. No podemos atacar a Simón, porque Simón está enfermo. Simón tiene parles días. Está malito. Está malito el chichi. Ay. No voy a decir que fue una jugada buena, pero el pana se montó en un carro y yo estaba enfrente de él. Yo no entiendo qué fue lo que él hizo. Medina, que yo no entré a zona, a mí no me para nadie. Mira la zona. Me voy a estar sin turbo. Suelta que tú llevas un piloto aquí de Fórmula 1. Eso sí. VIP only. Oye eso. Va a caer derecho, tranquilo. Tumbó dos mangos que estaban ahí en esa orillita. Pues vamos por... Vamos por este. ¡Dos mangos! Y ahora no hay gente en ese campano de ahí, loco. Yo lo quería agarrar con la mano ahora, títico. O sea, no pude. Yo sabía que Medina no se iba a aguantar. Medina es agresivo, señores. Me parece que juego con Medina. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal? Adina, Medina,tro? ¡Gracias! ¡Gracias! 50 segundos ustedes Esto se llama una conducción espectacular No, no, ya va a tener que jugar un chingo de aceto antes de dormir ¡Qué raro! Si tu no hubiera visto el fin de todo se cajó dicho Y eso, que no tengo el volante puesto ¿Te imaginas para el que se pueda... que esto funcione con el volante? 15 ¡Gracias! Eso fue lo que vi Tenías rato, yo vi, ven acá, esa cabecita de arriba Vamos para la zona nosotros Ya, ya marca, ya marca Voy en paz, ya Y ahí está lo más difícil que haré entre la zona Ah, no, pero todavía no están en zona ahí, ¿o sí? No Bueno, aquí, caemos un poquito En zona, sí, sí, sí Vamos allá Medina, vamos a llegar aquí Y hacer el real lío Ajá, lo veo, sí, sí, lo veo Los muchachos van a caer aquí, tenemos que quedarnos con esto aquí Puso a tiempo, ¿verdad? ¿Sequearon qué cálculo hice yo? Estoy acompañado, loco Te estoy diciendo, manín Medina ten problemas Me venía acompañado, yo no lo puedo dejar solo Mierda, porque yo estoy en moto a los dientes aquí, loco Te estoy diciendo, porque, y ve acá, pero tú no que... ¿Qué es un equipo? ¿Qué es que llena el 4? Ya llevo ¿Coño? ¿Cómo? Es verdad Pero, Valver Valver, ¿tú caiste sin ahora mismo? ¿Puede al supermercado? ¿Qué es que tú te echas ahora? Pierre, acá A lo que sale el color del tengo yo Verga Vergación ¿A qué hay kit? Yo no tengo mochila No, no, espérate, porque tampoco... Ahí hay una del 1 A ver cuál te chuleta No, no todo, y si le falta aquí yo tengo 5, le puedo dar 2 Yo tengo 3 y un 3 aquí también En goma Ahí viene el carro Estos son los tipos de allá atrás, Medina Parece que vienen Ah no, están subiendo la montaña Por acá van Por allá atrás, sí Pero de donde nosotros veníamos Por acá, quiero decir Por Pochinki La salida de Pochinki Teníamos un grupo ahí Disparando Hey, Golden ¿Qué es lo que? Aquí tirando la última de la noche Viviéndome unos traguitos aquí Vámonos, vámonos ya Última de la entrada Óyelo ahí ¿Dónde viene? Ah no, esos son otros Se armó el titingo allá delante Ya Ah pues está bueno eso ahí, faja Sí, voy a entrar un chintarle, pero... Cuántos pollitos No, ni uno Hemos estado cerquitos Las partidas han sido buenísimas Estamos bien cerca Es decir, las partidas han salido muy buenas Pero al final nunca... A mí me imagines siempre No, yo voy sobrado Yo te puedo dar si tú quieres también ¿Qué es lo que llevo? 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 Llevo 60 Yo tengo 211 Yo te puedo Ahí llevo 251 ¿Vamos a subir la montaña aquí entonces señores? Porque... No, vamos a estar hablando 111 Por aquí... Está cayendo, por la caída Sí, lo vi Cayeron allá ¡Ey! en el techo, en el techo En el tanque de agua Le tiro, le tiro Si se para Si se paró le tiramos todos No, no, no se paró No se para, no se para Tenemos gente acá arriba Es que tenemos gente acá arriba Era tiro seguro Era tiro seguro Seguimos El disparo fue de esa casa creo Yo creo que tenemos gente más cerca Por aquí Por donde vamos Lo veo en el humo Allá arriba No se, no se si deberíamos Seguir acercándonos Yo creo que no deberíamos No puede llegar alguien por ahí Por izquierda Por derecho Por ahí, no se Voy con Barber Barber la rabia le voy a poner yo Y de aquel lado también hay humo Que chulo Vamos a poner un poquito acá un poco Venga, venga, venga Allá Allá Oh yeah En el techo acá Techo acá Mira el terpico Ya lo falleje tiro Venga, pero el mouse Venga, pero el mouse como que está Déjame ver una cosa Un segundito Segundito ¿Por acá? ¿Por acá? Barber el que ve en el jeep Tiene la barba tuya Voy con los muchachos A Mario y a Medina A Mario y a los plátanos Está bajando, está bajando Un minuto, para la zona Vamos, vamos, vamos No lo veo, es Tenemos que hacerlo full derecha Porque sabemos que no hay nadie Yo creo por aquí En la montaña de enfrente Tenemos gente Acá tenemos gente Acá Azul Arroba y aviador Por si acaso a Valver Ya le habilitaron Las opciones de calidad Del estreno Ah Ah, una pregunta ¿Por qué tú hiciste? Yo creo que no Porque él tiene mucho Que no transmite Y tú sabes Que cuando tú duras mucho Sin transmitir Te quitan la opción Es nosotros Llores, vamos a entrar a zona Fase Fase 500 Allá entiendo Derecha Derecha Güey, yo estoy casi en zona Por aquí Ese títico Ese títico, era ese Marble, cuidado Ya, 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 ya Lo tumbé Sí, chulo Pero que yo tumbé uno Ya, el que te iba a tirar El que te iba a matar ¿Por qué te iba a matar? ¿Por qué te iba a matar? Tienes que salir Tienes que salir Sí Sí Es brotando Vamos, zona, 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 zona Buenas noches Ey, chino Que lo que Buenas noches, patrón Señor, por aquí anda El chino PR Lo más duro Eso fue una chepa Eso fue una chepa Por aquí el blindado Recuerden ¿Cómo? Ey, ey, ey No, la zona Es la zona Miren, fase 5 Tenemos que posicionarnos Lo más que podamos ahora Para defender Eso me hace lo que Ya está Ey, no Posición Aquí Nos quedamos aquí Miren Aquí, aquí Vamos a defender aquí Azul Eso es Mi punto está en azul Vamos a defender azul Y ya Barbel Abajo hay gente Estoy seguro que hay gente De abajo Sí, sí Si lo sé y te conteste La yari Que es lo que Pero parece que te habías ido Aquí abajo No, 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 no Sí, claro Diablo Es en zona, loco En el torneo Llegamos en el 7 Tengo que ir nos van a subir los de abajo señores los de sureste yo tiré la granada si los de sureste están allá el blindado todavía está jodiendo mirá el de los de abajo que tiro loco que tiro de mentira loco que da ese tiro ahí yo yo diablo que tiro loco esos son ellos miren allá hay gente en el hangar ahí lo vieron verdad coño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!